¡Gracias! 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 Pero, ¿cómo pudieron pensar que yo me iba a comer ese perro? Si yo misma te dije cuando lo cuchillaba, si todos ustedes fueron testigos que se lo comió. No, pero lo que yo hice fue para engañar a Fonte, me dió una orden enferma, cualquier cosa me dio. No, pero vos lo cuchillaste si yo te dije de la ventana. Lo que yo estaba cuchillando es un pedazo de carne de vaca para hacerle creer que lo vencía. Al final lo que comí es una colita de cuadril, nada más. Pero, brazo, entonces, ¿por qué no nos dijiste? Porque ustedes no querían escuchar. Por eso. ¿Y entonces, Choppy, cómo llegó hasta acá? Cuando nos fuimos del campo de deportes, lo metí en mi bolsa y lo poné en el micro. Y ahí iba a decidir qué hago. Bueno, está bien. Te pido perdón en nombre de todos. Estuvimos mal, perdóname. Si hay que castigar a alguien, es a mí. No, no, Francisco. No, porque yo puse la tinta y también puse los perros. No, no, y yo fui la que empecé con todo. Bueno, basta. Yo no voy a castigar a nadie. Voy a hacer de cuenta como que acá no pasó nada, ¿está bien? Porque al final de cuentas ustedes estaban buscando justicia. Pero me podrían haber matado. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? De acá en adelante, por favor, lo único que les pido es que se cuiden. Porque yo a este momento no me lo voy a olvidar nunca. ¿Eh? Vámonos. ¡Lusitas! Pero, ¿qué tengo que saber? Bueno, es que es un tema muy delicado. Y si Iván no te quiso contar nada, yo no soy quién para meterme. Es que justamente, nene, si Iván no me lo quiere decir. De alguna manera me tengo que enterar. Bueno, mirá, la única cosa que te puedo decir es que no te preocupes, que no es contagioso. Ay, Sida no es. Ay, qué bueno. No, pero te sugiero que le evites las emociones fuertes. Los disgustos. ¿Entonces es del corazón? Mirá, yo ya dije demasiado. Iván es grande y sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Seguro que no te duele nada? Sí, sí, no me duele nada. Y yo ya te más cuidás que mi papá, ¿eh? No, ¿qué cuida? Yo me cuido. Bueno. Mi papá te ve así, a mí me mata. De una que me mata, ¿eh? Hola. Hola, Franco. ¡Hola, papá! ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Encontraste todo bien en Tokio? Ah, bueno. Me alegro mucho. Mirá, casualmente estábamos hablando así con mía de voz. ¡Vá, hola! Escúchame, Franco, te quiero pedir un favor. ¿Te acordás de Ignacio Larreta? Bueno, me encontré con la hermana, Deli. La verdad que está pasando un momento muy difícil, no tiene donde vivir. Y a mí se me ocurrió que por unos días podía vivir en tu casa, ¿sí? No, ya sé que no la conocés. Ya sé que no la conocés, Franco, pero bueno. No, plata no le puedo ofrecer. No, no puedo porque no, no. Es muy orgullosa, no la aceptaría. Bueno, está bien, Franco, está bien. Ya sé que no es una pensión en tu casa. Daddy, Daddy, no seas así. Es una mía de Andy. Además puedo dormir en mi cuarto cuando yo no estoy. Dale, papá, no seas así. Daddy, ya... Sos un miserable, ¿eh? Bueno, ok. Ok, ya te paso. Hola, Franco. No, para, para, para. No, te juro que no fue idea mía, así, espontáneo de mía salió, sí. Sí, ya sé. Sí, sí, tu hija es... Es una ídola brutal. Dale, sí. Bueno, te mando un beso, hermano, y muchas gracias, ¿eh? Chao. Es una genia, sos una ídola total. Vamos. Adelante. Señor director, ¿me permite un segundito? Ah, sí, sí, pues... Bueno, veo que pasó por la peluquería, señor Fuentes Echabue. Sí, sí, señor, efectivamente. Eh... Tome asiento, tome asiento. Bueno, gracias. ¿Usted... ¿Por qué quería hablar conmigo? Eh, mire, yo... Venía a agradecerle, ¿sabes? Uh-huh. Lo que ocurre, el corte de pelo fue como un shock para mí. Sí, sí, sí. Yo descubrí que en realidad nada cambió. Y que usted, que usted tenía razón. Yo quería dar una imagen de rebelde que, por otro lado, a nadie nunca le importó. Qué bien, qué bien. Sí, todo aquello era... Era una máscara. Uh-huh. Una máscara para hacerme notar. Y descubrí que en mí, verdadero yo, no pasa por el corte de pelo que use, la ropa que me ponga... Bueno, evidentemente, sí. Aunque también es cierto que cierta imagen, una imagen atildada, y pone respeto a la gente que nos rodea. Usted muy pronto va a hacerse cargo de los negocios familiares. Y no sabe hasta qué punto es importante imprimir en los subalternos una imagen de sobriedad, de respeto. Sí, sí. La verdad que yo puedo decir que, gracias a usted, yo hoy he superado una etapa de mi vida. Y, bueno, y debo comenzar una nueva, y con más responsabilidades también. Bueno, ¿y cómo piensa atacar ese flanco? Y, bueno, para empezar, buscando nuevos modelos. Sí, sí, sí. Por eso he pensado en pedirle su autorización para realizar un documental del colegio y de usted como director, ¿no? Además, eso sería una gran oportunidad para mí de conocerlo más a fondo, a usted, su personalidad. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, una documental es una muy buena idea y yo lo voy a apoyar. Bueno, estoy seguro que después de mi gestión va a ser una nueva etapa en el colegio feliz, güey. Y, ¿podríamos comenzar con unos reportajes? ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, sí. Ahora. Ah, bueno, bueno. Está bien. Con vos quería hablar. Pará, pará, pará. Si me estás pidiendo una respuesta, no me jodan, ¿eh? Yo les pedí tiempo. Tranquilo. Bueno, bueno, como sea. Si dudás en entrar a la banda es por Maritza. ¿Por qué te llevas tan mal con él? ¿Y todavía me lo preguntás? Usted no es contra ella, Pablo. ¿De verdad querés que te cuente la lista completa? Sí, me encantaría. Bueno, está bien. Para empezar, esa mina está chapita. ¿No te das cuenta que es un chito? Vive, vive para joderme. Que el cerebro no le da. No sabés con qué te va a saltar. Que es un... Es un prematuro. Vive atrás mío, vive jodiendome. No lo aguanto. Es un idiota. ¿Qué... ¿Qué nadie lo va a salvar? Sí, qué más, decime. Es un tarado. Esa mina es estúpida, es bien pesada, además. La gente se da cuenta, le escapa mal. La gente se va, la ve y se va. Es bien pesada y no se da cuenta. Yo no entiendo, ¿por qué no se muere ya? Si no sirve. No se matará ya. Que si mate ya mismo, no la aguanto más. ¿Y eso por qué? Vive persiguiéndome, vive pensando... Vive pensando cómo joderme la vida. Vive atrás mío, vive metida en el medio. Salta, encima esos pelos que tiene. No sé, que se crea, ahora se hace la loca. No la aguanto más, te juro. Llego a abrir y le pongo una piña. Sí, ¿y qué más? ¡Qué bonito! ¡Ay, déjenlo, que lo van a poner nervioso! Bueno, lo que pasa es que de eso no pensar que podría formar parte de la digestión de los... ...como que me da ganas de abrazarlo todo. Bueno, toma, tenelo, pero con cuidado, de que no se está allá. ¿Empezamos? Sí, pero falta mi día todavía. Cuando vine, la vi charlando con uno de cuarto. Bueno, no me miren así, ¿ok? Llegué, te lo traes, perdón. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta reunión? Bueno, escuchá, hicimos un juramento. Sí. Que se trata de que de nosotros, los que estamos, no le podemos contar absolutamente a nadie más que chope esta acá. Eh, cuanta más gente lo sepa, más difícil va a ser mantenerlo secreto. Bueno, acá, ¿qué? Estoy de acuerdo con ustedes. No hay que decírselo a nadie. Pero nadie, ¿qué quiere decir? Nadie, ¿ok? Ok, entonces, juremos. Pacto cerrado. De ahora en más, chope nuestra mascota secreta. Ok. ¡Ay, Chucky! Hola, ¿me puedo sentar con vos, Nana? No te molesta que te diga así, ¿no? Basta, Sol, basta. Dejá de seguirme. ¿Yo? Sí, vos, Rivarola. Ya tuve suficiente con tus clases particulares en la sala de profesores. Bueno, pero eso ya te lo agradecí. A ver, para, 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 sacá la mano. Vamos a agregar un par de puntos. Primero, no me tutes más. Segundo, cualquier duda que tengas la vas a consultar con Marcos o con Laura. Y vas a tener que empezar a estudiar por tu cuenta, como cualquier otro alumno. Bueno, yo trato, pero ¿sabés qué? Me cuesta un montón. Lo siento. Si no entendés la materia, te la llevarás a diciembre, a marzo, a julio y así hasta que aprendes. Pero... Pero nada. Y no me sigas más. Porque si no, me voy a ver obligado a tomar sanciones disciplinarias muy serias. ¿Te quedó claro? Buala, acá está. Ay, genial. Tenemos bastante material de consulta. ¿Y a ti cómo te fue? Bárbaro. Con lo mío y con lo tuyo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a buscar a Maritz y a Pablo. ¿Se imaginan la sorpresa que le tenemos? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Tiempo. Ay, qué bueno. Vean que parece que me quedó el olorcito Francisco de cuando hicimos el juramento. ¿Y cómo va la cosa? ¿Hubo algún avance? No, todavía no. Pero igual pensá, porque cuando me invitó al bar, él me pidió que me amigara con Laura y era para darme cabida, seguro. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, quizá no le gustan los problemas familiares. No, qué sé yo. ¿Y qué vas a hacer? Y lo posible para amigarme y llevarme bien con Laura. Porque yo, según vos, no me lo pierdo por nada. De nuevo, no. Ay, nene, vuelta acá. Vos casé. Eh, quería hablar con vos. No, solo Bianca. ¡Chao! ¡Eso, sonrías! Hacemos un break de cinco, chicos, y enseguida volvemos, ¿eh? Hola. Disculpame que vine sin avisarte, pero he necesitado hablar con vos. ¿Es algo sobre mío? No, no, sobre nosotros. No sé, ¿tenés cinco minutos para que hablemos tranquilos? Sí, claro. ¡Sammy! ¡Ay, Sammy, querido! Se me acaba de presentar un imprevisto, así que me voy a tener que retirar, mi amor. Vos no tenés cara. Volviste a llegar tarde con esto del reportaje de todo el día hablando con el celular, y ahora me decís que te querés ir... ¡Lleva ojito con el tono! Vos te pasés problemas por el tono. Yo me hago problemas porque faltan dos días para el ensayo general, y vos seguís haciéndote la diva. ¡Estoy harto! Ay, ¿sabes qué? Yo soy Sonia Rey, y me importa un pomelo que estés harto. Escuchame, Sonia Rey, no soy solamente yo. Estuve hablando con los bailarines, y ellos también están bastante cansados de tener que modificar sus tiempos por tus caprichos. ¿Qué me quieres decir? Que respetes el horario de los ensayos, o ellos, y yo nos vamos. No, Sammy, pero cómo me van a dejar a dos días del ensayo general. Además, los bailarines me adoran, ¿no les viste las caritas? Y no se van a perder la oportunidad de trabajar con una estrella como yo. Sonia, te aseguro que lo que te estoy diciendo va muy en serio. Ay, Sammy, ¿sabes qué? Se río un poquito más, mi amor, y no dramatice, ¿vale? Que eso se acorta la vida. Además, unos minutos más, unos minutos menos. Nos vemos en el ensayo de la tarde. ¿Está bien? Chao, corazón. Ay, nene, dale, deja de dar vueltas y decime de una vez por todas qué es lo que querés. Bueno, yo, yo, yo te quería invitar a salir. No me mires así, si estuviste tirándome onda. Ay, no, nada que ver, te habrá parecido, por favor. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los espejismos? Tengo un par de cartitas tuyas que me parecen algo bastante concreto. Bueno, sí, está bien. Al principio me pensé que pagábamos onda, pero después me di cuenta que nada que ver, así que quédate tranquilo. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Por qué no probamos a salir? ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo con otro? Todavía no, pero estoy en eso. ¿Y es alguien de nuestro curso? Ay, no, nene, es uno mucho más grande. ¿Quién? Francisco. ¿Qué? ¿Francisco Blanco? Sí. ¿Nuestro Francisco? Muy tarde, ¿no? Ay, no, ¿estás bien? Sí, ¿por? Y por lo de la puntada, de la otra vez me quedé muy preocupada. Es que me duele mirarte. No, en serio. ¿Qué me querías decir? Debe ser algo muy importante, porque cuando me vino la puntada que casi me saca a la vida, estabas más seria que nunca. ¿Qué pasaba? No, era una pavadita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Una pavadita? Mira, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió que tal vez lo que de vos te pasa es que me querés decir algo y no te animás. ¿Quieres dejar de salir conmigo? Sí. Ay, Iván. ¿Estás bien? Iván. Iván, ¿qué te pasa? Iván, ¿estás bien? Iván, 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 hagan algo, llámenme a un médico, hagan algo, por favor. Pero no se queden ahí mirando, Iván. Se queden en el área, chicos, por favor. ¿Qué le hiciste? Por favor, por favor, doctor, hagan algo. Iván, Iván, reaccioná, Iván. Tranquila. Iván, Iván, por favor. Se tranquilizan. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? El corazón le falló el corazón. Soy el cardiólogo de toda la vida. Le venía a traer sus pastillas. Ey, Maritza, ¿me mirás? Te pregunté algo, ¿querés dejar de salir conmigo? No, no, ¿de dónde sacaste eso? No, ¿qué? No, 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 como estabas tan seria, querías hablar conmigo. No, pero era porque vamos a hacer un ensayo de re wey y te quería invitar, nada más. ¿Vos está cuándo? Sí, no sé cuándo, después te aviso. Bueno, me parece que tengo algo que decirte, ¿no? Bueno, mientras no me empieces a decir que soy un histérico y todas esas cosas, me puedes decir lo que tú quieras. No, pala, el único que se comportó como un histérico fui yo, porque dejé que te vayas sin aclararte que entre Maju y yo no... ¿Maju? ¿Y quién es Maju? María Jesús, la chica que me viste en el campo de deportes. Ay, pero Andrés, por favor, eres un hombre grande, soltero, sin compromiso. Puedes salir con quien quieras. Mirá, con la única que quiero salir es con vos. Maju es la hermana de un compañero mío de colegio y hace mucho que no veo. Y entre nosotros no pasa nada, ¿entendés? Absolutamente nada. ¿Y por qué me dices todo esto? No, porque no me gusta que haya malos entendidos, ni tampoco quiero hacer chilinadas, ni escenas de serie. A mí me gusta jugar con las cartas sobre la mesa. ¿Ok? Ok. Ah, el mío. Epa. Seguís tocando, no sé la tibia, dale, querido. Sí, necesitamos fiesta, ¿para cuándo un show de R-Way? Sí, porque eso que dejás la banda es mentira, ¿o no? Lo que pasa es que no me banco a Maritza, nada más. Pará, escuchame bien lo que te voy a decir. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Ah, tu vocabulario es bueno. Yo te lo voy a explicar. No puede ser que porque estés peleado con Maritza dejés de tocar en el grupo. Hermano, ¿qué te crees? ¿Que los parchinos se peleaban? ¿En él se peleaban? Los parchinos, dicen que la vocación es la más importante. Pablo, no desaprovecho, vos la encontraste. Sí, bueno, pero Maritza... Pará, pará. Es evidente que a Maritza no te la bancás. No puede ser que dejés la banda por eso, hermano. Y si es así, negro, vos mucho bla, 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 domino la mujer y todo, pero... Una mujer, en este caso, Maritza, está manejando tu vida y tu futuro. Bueno, chicos, y con este tema terminaríamos esta unidad. Chicos, chicos, ¿les pasa algo? Están muy dispersos. ¿Los puedo ayudar en algo? Lo que pasa es que estamos re preocupados con el nuevo director, es terrible, ¿no? Usted leyó las causas de expulsión, son re injustas. Sí, la verdad, son reglas muy severas para el colegio. Pero yo no soy quien para calificarlas de injustas. Ay, ¿quiere? ¿Parece justo como le cortó el pelo a Rocco? Por no contar otras cosas mucho peores que yo sé y no puedo contarlo, ¿no? Bueno, chicos, yo ya se los dije. Lo mejor es que lo hablen con sus padres. Yo creo que no hay nadie mejor que ellos para defenderlos. No, 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 no. No, igual todos los padres son iguales. Piensan que si nos van a prohibir las cosas va a ser mejor, vamos a calmarnos. Estamos en manos de unos pachistas. Sí. Bueno, entonces tendrían que aprender a defenderse ustedes mismos. Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, hay organismos nacionales, inclusive internacionales, que se dedican a defender los derechos de los jóvenes. Si ustedes quieren y les interesa, yo les puedo facilitar algunas direcciones de mail y algún contacto personal para que, bueno, se pongan en contacto y lo vean ustedes. Sí, buenísimo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, buenísimo. Pase, pase. Permiso. Qué linda casa. Ay, gracias. Gracias por haberme recibido. Ay, pero no faltaba más. No todos los días. Uno lo visita un productor de su talla o de tu talla. Mejor, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Pasa adelante, por favor. Ponte cómoda. ¿No quieres tomar alguito acá? No, querida, te agradezco mucho. No, ve seguro. Por favor, tómate alguito. Por ahora no, señor. Ah, bueno. ¿Y en qué te puedo ayudar? Bueno, como tú sabes, estoy preparando y tratando de llevar nuevos espectáculos a Broadway. Y como me han hablado tanto de tu dulzura, de esa manera tan especial que tienes para ponerte al público en el bolsillo, es que por eso estoy aquí. Ay, por favor, no me sigas diciendo que me vas a ruborizar. Bueno, en realidad quisiera verte arriba en un escenario actuando. ¿Podrá ser? Sí, pero justamente estoy por terminar los ensayos de mis próximos shows. Bueno, a mí me encantaría presenciarlo. Bueno, no va a haber ningún problema porque justo pasado mañana tenemos el ensayo general. Es como en las nueve de la noche. Bueno, y va a ir toda la bronce, por supuesto, del país. Porque, bueno, yo convoco mucha gente, ¿no? Y es muy importante cuando yo hago... Me parece muy bien. Te dejo mi tarjeta con los nuevos números de teléfono, así que recuerda, tú eres la primera opción que yo tengo. Espero que no me defraude. Ay, yo te diría que vayas mandando el fax a Broadway confirmando que tienes el espectáculo que ellos necesitan. Bueno. Bueno, te acompañaste en la puerta. Disculpame, Laura. ¿Vos me podrías hacer los ejercicios de física? Bueno, te puedo ayudar si querés. No, necesito que me lo sabes porque yo tengo que hacer otras cosas. Dale, si aún no te cuesta nada. Lo que pasa, Sol, es que yo también te voy a hacer mis ejercicios de matemática. No, disculpame, no tengo tiempo. Tanta cara de santita y flor de canuta resultaste. ¿Qué le dijiste a mi hermana? No, pará, pará, Lola. Está todo bien, no pasa nada. Mirá un pito, Laura. Le dijiste canuta. Ya mismo le pedís perdón, nena. ¿Quién es este pigmeo? Soy la que te va a arrancar hasta la última mecha. ¡Estirada! ¡Pero basta, por favor! Son alumnas de la Elite Way. ¿Se puede saber qué pasa acá? Esta loca me tiró de los pelos. ¿Por qué está estirada le dijo a mi hermana canuta porque no le quiso hacer la tarea de física? ¡Uchona! ¡Por fin era uchona y no hueca! Bueno, basta. O le pide perdón a la alumna arribadona o le ponga monestaciones. Póngame lo que quiera. Yo no voy a dejar de matarte a mi hermana. Está bien. ¿Sácate de encima, Iván? No. ¿Por? Porque no puedo. ¿Por qué? A él le pasa algo grosso. ¿Qué? No sé. Como algo en el corazón. ¿Cómo te enteraste de eso? Porque estábamos hablando y le agarró como una puntada en el pecho y se fue corriendo a la enfermería y después vino un amigo y me dijo algo un poco confuso. ¿Y qué te dijo? Como que Iván tenía que tomar unas pastillas y después, como se dio cuenta que yo no sabía nada, se fue y no me dijo más nada. Yo lo veo bien al pígado, ¿no? Está bien. Sí, pero yo no me puedo arriesgar. Yo le llego a decir algo y se me muere y voy a cargar con una muerte en mi conciencia. ¡Pará! No, para... Marisa, si no abrís la boca el pibe va a seguir avanzando. No te das cuenta. Aparte, ¿desde cuándo sos la buena samaritana vos que andás con un pibe? Por lástima. Decime, ¿vas a hacer eso vos? No es solo por lástima. También me gusta, Iván. Da, caclar, mentira. Caclar, no es mentira. Te estoy diciendo de verdad. Ya sé que no es el amor de mi vida, pero no me puedo arriesgar. Yo no sé cómo va a reaccionar él. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar vos bancándote un pibe que realmente no estás enamorada? Permiso, disculpe. No quería interrumpirlo. Pero bueno, si tiene un segundito, ¿le puedo decir una cosa? Sí, sí, adelante. Sí, sí, por supuesto. Si siempre tengo un segundo para usted, señorita Rivarola. Adelante. Bueno, es sobre el profesor Miranda. ¿La escucho? Bueno, le estuvo diciendo a mis compañeros de curso, mejor dicho, informándoles, sobre dónde podían acudir para quejarse sobre usted. Pero... Este hombre está loco, pero ¿dónde se cree que está? Bueno, y eso no es todo. Sino que, bueno, además está dispuesto a decirles todas las direcciones de mail, de internet, de organismos internacionales en defensa de los jóvenes. Así que organismos internacionales, ¿eh? ¡Gloria! Por favor, dígale al profesor Miranda que venga a mi despacho inmediatamente. Eh, permiso, yo... Ya está todo lo... No, no, perdón, perdón. Usted se queda. Yo lo pongo a baño, María. 15, 20 minutos. ¿Pero qué es rico? ¡Pero! ¡Bien, bien, ¿me querés? ¡Ay, no! No, no, la mato, la mato, dije, tenía, la mato, la pongo toda, no importa que sea profesora. ¡Hola, amor! ¡Hola, princesa! ¡Hola, como te bañan! No la mire más hacia la profesora, ¿me escuchaste? Así como, así como, así como. Casi más la desnudamos con la mirada, Manuel. No, 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 no. ¿Cómo la voy a desnudar con la mirada? Te vi, te vi, te vi casi más, se me tiras encima, Manuel. No, bueno, es una linda chica para verla, y digo, pero ella que me la tiene encima, ¿no? Lo único, lo único que tenía, es que más vale, te mantengas lejos de ella, ¿sí? No, no, no tengo, que comproba... Vos sos lo que quieras, ¿sí? Te llevo a pescar a algo raro, y a tenerte las consecuencias, ¿sí? ¡Uh! Jodida. La verdad es que mi hermana está rarísimo. Últimamente, no me agrede más, y recién, se comió un par de amonestaciones, por defenderme. ¿Eh? La manzanita está madurando. Bueno, bueno, tampoco te vas tan en humilde, porque yo creo que, si mi hermana está cambiando, es por vos. No, 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 lo importante es que ella está afogando el acuerdo. Sí, es verdad. Bueno, y también que sepa que yo no soy la mala de la película, así que no sé qué le dijiste, pero sea lo que sea, diste en el blanco. Al principio, lo he hecho de onda. ¿Cómo al principio? Sí, después lo empezó a hacer por interés. Sabía que de alguna manera eso me acercaba a vos. Mirá, Fran, que Dolores y yo nos empecemos a estar llevando bien, no alcanza para que nos pongamos a salir. ¿Y qué más te hace falta? Lo que pasa, Fran, es que cuando yo me ponga novio con un chico, quiero que sea de verdad y para siempre. Es por eso que tengo que pensarlo muy bien antes de elegir. Ah, bueno, entonces no tengo problema. Alguien mejor que yo no vas a encontrar. Este tipo se quiere trazar a las dos hermanas juntas. Me dio, ¿eh? Sí, a ver. A mí me dio diferente. No, pero mirá bien, mirá, 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 a veces se va bien. ¿Controlaste con la tabla? Porque mirá que si empezás el ejercicio más yo la respuesta te va a dar cualquiera. Sí, controlé con la tabla. Bueno, está bien, está bien. Empiezo de cero. A ver, a ver si me sale. Chicas, yo diría que tengan cuidado porque acá hay una metida de patas. Para mí tienen que empezar el ejercicio otra vez. Y ojo, yo que ustedes aplicaría Pitágoras y para mí así les sale el toque. Fíjense, ¿eh? ¿Quién es Pitágoras? Pitágoras es eso de matemáticos. Hola. ¿Qué le pasa que tienen esas caras? Nada, que no podemos resolver un ejercicio de Pitágoras. ¡Ah, que lo resuelva él! Tan difícil no debe ser. A ver, aunque sea para mí matemáticas se empezó a fútbol. ¡Eh, que cola la cerveza por todo el colegio para festejar vuelvo a la banda! ¡Ay, paren, chicos! Ten el noticiero, por favor, que vengan. Bueno, bueno, chicos, tenemos que empezar a buscar un lugar para ensayar. Mi tío se reenojó conmigo y me dijo que en casa no. Bueno, algún lugar vamos a encontrar, ¿no? Si quieren pueden ensayar en mi casa. ¿En serio? Bueno, no sé. No, no importa mi mamá. Si quieren, el lugar está. Listo. Despedido. ¿Y por qué? Por sedición. Usted está arengando a los jóvenes que no tienen sus valores fundamentales asentados para que se rebelen contra el sistema. ¿Cómo se atreve? Usted es un agitador, profesor Miranda. Y aquí está la señorita Rivarola que está dispuesta a declarar en su contra. ¿No es así? Por supuesto que este incidente va a constar en su currículum, profesor Miranda. Y de aquí en más dudo que cualquier otro colegio con un poco de criterio lo vuelva a emplear como docente. ¿Sabes una cosa, señor director? La verdad que los chicos se quedaron un poquito cortos en describir sus cualidades personales. y me alegra que me hayan ayudado a ver todo esto porque antes de pertenecer a su dictadura prefiero quedarme en la calle. Permiso, señor director. Muy bien, alumnos. Para mañana quiero la síntesis argumental del texto que les di. Muy bien. Bueno. Perdone la interrupción, profesor. Señor director, adelante, por favor, adelante. Gracias. Yo estaba terminando mi clase. ¿Así? Si quiere, me puedo ir o bien me puedo quedar como usted prefiera. No, está bien, quédese, quédese, profesora. Muchas gracias. Lo que voy a anunciar es muy importante para todos. Señores, quiero que presten mucha atención porque lo que voy a decirles tiene mucho que ver con el futuro de todos ustedes. Desde hoy y para siempre el profesor Miranda ha sido desafectado del plantel de esta institución. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, jovencito. Yo no tengo por qué dar explicaciones de las decisiones que tomo. Bueno, pero esta vez voy a hacer una excepción porque se trata de una lección de vida para todos ustedes. El profesor Miranda ha sido relevado de su cargo por transponer los límites que deben existir entre alumno y docente y por invadir y por invadir otras áreas. Creo que saben perfectamente a qué me refiero. Eso es todo, señores. Y ustedes, por favor, acompáñenme a la dirección para firmarme la admisión. Permiso. Lo tengo todo el día. Chicos, fue un placer conocernos. Será hasta la próxima. Bien. Recuerden la tarea para mañana. ¿Podemos ir saliendo? Por supuesto. Vamos a ir. ¿Cómo es eso? No sé. Sí, sí, loco, loco. ¿Por qué no aflojan un toque con el bardo? Ay, ya, te chagos que me lo he invitado para hablar. Si te haces un palitón y que hallate, dale. No caen un toque que no vale la pena arriesgarnos a que nos expulsen a todos. No, 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 no. Más así, ¿sabés que hagan lo que quieran? Ay, yo le voy a ver lo que queremos. Y no nos vamos a dejar llegar por tu bien. No va toda la amiga. La única idea que puede tener este pibe es hacer un videoclip con todas nosotras vestidas de negro y tatuada. Che, este milico se está pasando. ¿Cómo le va a echar a Mariano así? No puede ser. Pero este pibe también se boqueó mucho. Sí, bueno, pero lo hizo para ayudarnos. Ya sé qué podemos hacer para ayudarlo él. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale. Tengo que ir a buscar un par de cosas. Ahora les explico. Nos vemos en el recreo o en el hall, ¿sí? Dale, en el hall. Bueno. Bueno, todo el mundo afuera, por favor. Vamos, que el recreo es corto. Afuera. Te quería pedir disculpas por lo de los perros. Ya me los pediste antes. Bueno, sí, pero quería pedirte disculpas a solos porque evidentemente este año vos cambiaste. Bueno, es justamente por eso. Yo no puedo creer que me creíste capaz de semejantes cosas, mira. Perdóname. Si me perdonás de corazón te prometo que nunca más voy a pensar más de vos. Igual quiero que sepas que yo nunca haría nada que te lastime. Nunca. Tiempo de lucha de gran confusión de ese del amor Tiempo 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 de lucha de gran confusión de ese del amor Ya saben. Hasta que no reincorporen a Mariano nadie se mueve de acá. Sí, vamos. Que vengan con topadoras. Que no floquen, chicos. Te invito. ¿Saben que estamos en plan de lucha? Le tenemos que subir. Trepen por la pared. No se puede. Chao. 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 Blas, por favor. Hacía algo. A mí no me quieren escuchar. Terminen con esta estupidez y dejen el paso libre. Queremos justicia. Acá no sube ni baja nadie hasta que no reincorporan al profesor Miranda. ¡Mario! 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 No le va a gustar. A nosotros no nos gusta lo que hace él. Señores. Así que... ¿No les gusta lo que estoy haciendo? ¡No! Y de aquí nadie se va a mover la autoridad. Nos atrevemos a lo que sea. Así que se atreven a todo, ¿eh? Sí. Aunque esta fadera me esté lastimando la piel. Sí. Los de acuerdo somos justicia hasta el final. ¡Judis! ¡Abajo vamos! ¡No me chasura! ¡Judis! ¡Judis! ¿Qué haces? ¿Registró todo? Sí, sí. Absolutamente todo. ¡Gracias! ¡Silencio! Bueno. Creo que con esto es suficiente como para que sus padres se den cuenta de que aquí hace falta una expulsión masiva. Así que... vayan preparando las valijas. Porque una vez terminados los formulismos, aquí en este colegio no existirá más el cuarto año. Entendido, ¿no? Permiso. Bueno, ahora no se queden callados. Por no confesar echaron a mi papá y ahora todo un cuarto año fueron previvos. La cortada, la pilar. No nos van a echar. Está mintiendo. Ay, obvio. Chicos, ¿ustedes se piensan que todo lo que paga nuestro padre nos van a echar? Sí, sí. Antes que este viejo fachista nos eche, lo llamamos a mi viejo. Le meten mil causas y podemos declarar nosotros. Eso podría ser. Bueno, ahora me quedo nada más tranquilo. Chicos, ¿qué vamos a hacer? No sé, yo diría levantar la medida de fuerza por ahora y ya pensaremos cómo ayudar a Mariano, ¿no? Bueno, podemos empezar. La señora Rey llegó en punto. Ay, qué raro que no hay nadie, ¿no? ¡Sami! Sammy, Sammy. Sammy, mira, esto es algo que no voy a tolerar, mi amor. Tengo horas esperándolos aquí. No hay nadie. Así que no voy a estar aguantando imputualidades. ¿Cómo que renunciaron mis bailarines? No, no, eso no puede ser. ¿Cómo van a renunciar a dos días del ensayo general? ¿Qué le tenemos que hacer? Y perfecto, tiene que salir. ¡Sami! ¡Sami! De verdad, perdóname. Mira, oye, te lo juro. Mira, yo voy a cambiar el tonito. No voy a estar parando los ensayos para estar atendiendo entrevistas de radio. No me voy a tomar ni siquiera el chagurcito con la semilla. Te lo juro, Sammy. Por favor, no me puedas. Pero... ¡Sami! Déjame hablar. Déjame hablar. Porque hay un productor de Broadway que viene a vernos y me prometió que sea el gran espectáculo. ¡Ay! ¡Me cortó! ¡Me cortó! ¡A mí! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Bueno, gracias, señorita Rivarola. Su actitud frente al profesor Miranda fue invalorable. Hay que arrancar de raíz a toda esa gente que esparce el veneno como los hongos. Bueno, yo solamente cumplí con mi edad. No, no, hizo algo más que eso. Evitó la destrucción de todo el colegio. Bueno, me pareció que era un deber de gratitud. Usted me ayuda a mí y yo lo ayudo a usted. Muy bien. Me parece una buena alianza estratégica, ¿no? Ah, me olvidaba. Me vi con el representante, Pablo Rigneri. ¿En serio? Así es. Así que prepárese para el book. Las fotos se van a hacer dentro de, no sé, dos o tres días. Qué bueno, no lo puedo creer. Bueno, yo le aviso. Vaya, pázanos. Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. Ah, un momento. Por supuesto, no hace falta aclarar que ni usted ni el alumno Fuentes Echagüe van a ser expulsados, claro. Bueno, muchas gracias por el mito. Manuel, ¿podés cambiar esa cara? ¿Qué dijimos? Que no vamos a permitir que nos expulsen a todos. No estoy así por eso. ¿Y entonces? La vi a mí hablando con Blas. ¿Y? Que no me gusta. No me gusta ese tipo. Me pasé todo el año pasado tratando de averiguar quién era, su nombre, algo de su historia y sigue siendo un misterio. Amá, ¿no te acuerdas que me hizo toda la vida imposible? Bueno, agarrá, decí la mía que no la querés ver más con ese tipo y se acabó la historia. No, tampoco quiero parecer un chiquilín celoso. Bueno, entonces, hermano, bancátela como un duque. ¿Qué querés que te diga? Además, ¿qué hiciste? ¿Lo viste hablando nada más? Eso no significa que estén en nada ni en nada raro. No, seguro, seguro que no estén en nada raro ni en nada. Eso, no tengo ninguna duda que no estén en nada raro. Pero me revienta. Encima, ahora lo tenemos que bancar de profesor de gimnasia. ¡Es el colmo! Bueno, pero no te pongas nervioso. ¡Siquiera estar nervioso! ¡Siquiera estar nervioso! Hola. Parece que vamos a ser los únicos que vamos a quedar. Y, mirá, ellos se la buscan también, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que Fon sea una basura. ¿Por? Bueno, me está haciendo un favor personal. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mirá vos. Bueno, esa Sifón tiene un amigo, ¿no? Que es representante de modelos. Y, bueno, me hizo un contacto y en estos días me va a hacer un book. ¿Qué pasa? No, no, nada. Vos sos muy bonita, ¿no? Pero estás un poquito blanca para posar, digo. Y vas a salir medio cianótica. ¿Cianótica qué? Cianótica es cuando las pieles están blancas y en la foto salen viradas al azul y salen como cadáveres. Ay, no me muero. ¿Y ahora qué hago? Y yo te diría que tomes un poquito de sol antes de sacarte la foto. Bueno, pero ¿dónde, cuándo, ya no puedo ir a la pileta, nada? ¿Qué hago? Mirá, ¿te vas al parque? Atrás del árbol grande, ¿viste? Que ahí a esta hora hay un sol copado y aparte no hay nadie. Sí, pues. Bueno, pero no puedo andar en bikini por todo el colegio. ¿Pero qué bikini? Te levantás un poquito la pollerita, abriste un poquito la blusita y si tú estás no hay nadie, ahí no te van a ver. Sí, bárbaro. Bueno, me voy a cambiar. Muchas gracias, T. Nos vemos. ¿Cuál es, Heredia? ¿No estamos expulsados, de hecho? Yo no pienso en gimnasia. Ay, Teli, no te vendría nada mal. Comprate una vida, nena. A mí pongo en uno. A mí el cero. Hasta que no aparezcan los documentos correspondientes, el director me pidió que siga con las clases, chicos. Además, un poco de ejercicio no les va a venir nada más. Después tienen la tarde libre. ¡Vamos! Bueno, ahora practiquen el rol para adelante y para atrás. Vamos, rápido. Arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy María Jesús. ¿Qué tal andás? Me agregaron unas horas de gimnasia y quisiera conocer las instalaciones que tienen que estar. Bueno, bárbaro, bárbaro. ¿Me quedás de una mano? Sí, claro. ¿Alguno tiene problemas con la vertical rol? ¿Yo? Bueno, la profesora va a dar una mano. No me sé. A cumplir ya. Chicos, sigo, por favor. Ponen las manos acá. Bajan la cabeza. Tira todo el cuerpo. No, no. Otra vez, a ver. No, usted va a ir, papá. Me está ayudando. ¿Por qué te atajas? ¿Qué tenés? ¿Por la de pasta? No, no. Yo sé que eres perseguida. Bueno, avance, silencio. Por favor, chicos. Disculpen el ejercicio. ¿O está? A ver. Las manos. Las manos. La cabeza. La cabeza. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pegué! ¡Uh! ¡Cuidado! Bueno, pensé que con las imágenes en mi despacho era suficiente. Sí, lo que pasa es que también querría tomarle unas imágenes paseándose por sus niños. No, creo que... Ah, está bien. No es mala idea, ¿no? Bueno, ¿dónde es? ¿Por ahí? No, ¿qué no viene conmigo que descubrí que por allá hay unos fondos realmente muy sugestivos? ¿Ah, qué? Sí, sí, sí. Bueno, vamos, adelante. Acompáñenme por acá. Gracias. Señorita Rivarola. Señor Fon. Vaya a mi despacho. Inmediatamente. Hola, mamá. No tengo buenas noticias, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada. Nada que me va a pasar. Te conozco como si te hubiera parido. ¿Me decís qué te pasa? Ay, algo terrible. Él acabó. Se lo que me pasó es de Lola. ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Qué haces? Imagínate la oportunidad de mi vida. Se me está escurriendo como agua entre los dedos. Cortala con la poesía y me puede decir que te pasa. Bueno, mi cielo. Resulta ser que vino un productor de Broadway, ¿no? Para ver mi show. Uy, se dio cuenta que era una grasada, una porquería. Yo te dije... ¡Ay, no seas tonta! Tampoco estoy para tu broma. El problema es que ese productor nunca va a poder ver mi show. ¿Es ciego? Mi cielo, el problema es que mi cuerpo de baile en pleno renunció. ¿Cuál es el problema? Mamá, conocés a todos los bailarines del país. Llamás y ya está. No, no. Ya los llamé a todos. Y están ocupados. O si no están ocupados, están peleados entre ellos. Estoy sola, estoy sola. Y en dos días el productor se va a ir sin verme, sin verme a mí, a Sonia Rey. Mamá, ¿es importante para vos? Imagínate mi cielo. Broadway. Broadway. Sería como tocar el cielo con las manos. La verdad es que una picadita hasta ahora viene bárbaro. No es la gran picada. Véelo. ¿Se va? ¿Qué te pasa? Nada. No, nada no. Tenés una carita que algo te pasa. Bueno, es que esta vez no me vas a poder ayudar, tío. Opa. ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Por qué? Porque vos sos hombre. Y en el fondo todos los hombres son babosos. Bueno. Vamos a una cosa. El baboso que tengo adentro me lo voy a guardar un ratito. Así me contás y veo si te puedo ayudar. ¿Querés? Bueno. En el cole hay una profesora, ¿no? Y vuelve locos a todos los chicos. Ok, es linda. Ok, tiene un cuerpo lindo. ¿No? Más o menos. Pero, pero los vuelve locos, ¿entendés? Se ponen todos tarados. Pará, mía, por favor. Mi amor, ¿qué estás hablando? Si vos sos hermosa, tenés unos hojazos lindos. No tenés que estar a celos de nadie. Bueno, sí, pero... No, no es así. No te tenés que poner. Ah, no, no, para nada. Bueno, ella es María Jesús. Es la chica que yo le hablé a tu papá, ¿viste? Y bueno, gracias a vos estar viviendo acá. Sí, ya nos conocimos en el colegio. Gracias por la manita que me diste. No, no, no fue nada. Bueno, chau. Chau. Estaba molesta, ¿verdad? ¿Qué le pasó? No, no. Bueno, en realidad sí estaba un poco celosa por una profesora del colegio. Señorita, por favor, ¿cómo se le ocurre estar así en el parque? Estaba casi en ropa interior. Bueno, no fue para tanto. No sé, uno en la playa... No, que esto no es una playa. Es inamisible que ande exhibiéndose así. Bueno, discúlpeme, pero lo hice todo por el book. No sé, pensé que iba a aparecer muerta por lo blanca que estaba. Esas fotos son muy importantes para mí. Está bien. Está bien. Usted nunca parecería una muerta. Su hermosura es un canto a la vida. Su piel es muy suave. Señor, por favor. Perdón, pero... Nunca le dijeron... Que su boca es irresistible. Está buena la casa del vico, ¿eh? Acá vamos a poder ensayar tranquilos. Bueno, ¿con qué tema empezamos? Bueno, yo escribí unos temas. A ver... Si les gusta... A ver, meanlo. Perdón, pero esto yo no lo voy a cantar. ¿Por qué no? Si está buenísimo. Me parece que es uno de los mejores... Para, para, ponle... ¿Vos viste la letra? Es una estupidez en la letra. ¿Cómo vas a cantar esto? Yo coincido en las primeras que coincido con este pibe. Además, si me trajeron para esto, yo pego la vuelta. No, chicos, no, no, no. Para, bueno, para. Para, ¿por qué no se sientan? ¿Por qué no lo haremos todos juntos? Dale, a ver si les gusta, dale. Léanlo. No te banco, sos un cheto. El cerebro no te da. Si naciste prematuro, nadie te va a salvar. Sí que vos sos re pesada. La gente te escapa mal. Y aunque te creas un genio, las neuronas no te dan. Sos tarado. Estás pintada. No me mires. No me hables. ¿Por qué no te matas ya? ¿Por qué no te matas ya? Se querían con locura. Esa es la verdad. Más tanto orgullo y soberbia los empezó a distanciar. Cuando terminó el colegio, supieron lo que es sufrir. Por no ser lo que sentían, empezaron a morir. Ella fue diseñadora. El mundo la celebró. Él prefirió el negocio y la fortuna la consiguió. Ella tuvo cuatro hijos, un marido encantador. Cuando él tuvo 40, la cabeza al fin se entró. Y así les pasó la vida. No se dieron nunca más. El éxito conocieron, manó la felicidad. Ni riqueza ni la fama los pudieron consolar. Porque hay algo que sus almas no podían ocultar. El amor más pleno y puro en el pasado quedó. Y por no aceptarlo a tiempo, en la nada se fumó. Ella vivió amargada. A él la pena lo amargó. Y así llegaron a viejos, sin vivir su gran amor. ¿Y? ¿Qué le pareció? No van a decir nada. Estaba pensando llevarla a la veterinaria. No quiero vacunar. A ver si se pesca algo, ¿no? Buenísimo. ¿Me querés acompañar? ¿Qué tienes algo más importante que hacer que estar conmigo? No, es que arreglamos con Feli y con Mico de ir a la peluquería para ponerme más linda. ¿Cuánto tiempo le damos a mi y a Manuel para que se separen definitivamente, Chopi? ¿Cómo no voy a ir a la peluquería con ustedes? Gloria, ¿dónde encontró esas fotos de la señorita Sol Rivarola? En el cajón del escritorio del señor Fon. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? Por favor, saque, saque eso. De ninguna manera, queremos seguir viendo. Yo les digo que todo esto es mentira. Queremos seguir viendo, Fon.